hola cómo están amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo me van a estar acompañando a escombrar recoger y organizar esta recámara porque como ven hay un desastre aquí es donde me voy a estar quedando ahorita con mis papás y pues esta casita casi no se ocupa más bien no se ocupa para nada nadie vive aquí es una casa que mis hermanos construyeron para mis papás pero no sé por qué razón mis papás no quieren venirse a quedar aquí así que esta casita nada más la usan digamos que usan la cocina y el comedor la cocina para hacer su desayuno comida y cena y pues aquí desayunan comen y cenan pero en la noche se van a su a su casita que está aquí al lado de esta a dormir entonces este estos cuartos y estas camas pues casi no se usan más que cuando yo vengo de visita pues lo usamos pero ahorita me voy a quedar aquí así que quiero organizar y limpiar para estar a gusto porque como les digo este aquí no se usa esta casa así que está llena de polvo de la araña así hay que limpiar y organizar para que pueda yo este dormir a gusto así que lo primero que voy a hacer pues es empezar a sacar todo esto que está aquí esta camita la voy a limpiar esta camita me la regaló una tía es de cuando yo era chiquita me la regaló mi tía desde que yo era chica y siempre la he tenido pero pues la voy a limpiar muy bien porque seguro que tiene polvo de la araña así de todo entonces no quiero que me pique un animal en la noche así que la voy a limpiar muy muy bien para poder dormir a esto así que con un trapo bien limpiecito y líquidos para limpiar la limpio muy muy bien aquí mi mamá me estaba ayudando un poco a sacar las cosas de ese mueblecito porque también está en un tiradero como pueden ver entonces este hay que limpiar muy muy bien para que no haya ningún tipo de animal que me pueda picar miren le voy a quitar hasta las tablitas y las voy a limpiar muy muy bien porque como les digo no quiero que una araña me vaya a picar en la noche y entonces sí que voy a hacer así que eso es lo que voy a estar haciendo limpiando muy bien este cuarto esa cama de fierro que está al lado yo le digo fierro pero creo que es de tubular no bueno no no sé la verdad es que sí si es puro fierro esa cama la voy a estar pasando para el cuarto del lado y a lo mejor nada más le quito el colchón para utilizarlo porque estos colchones ya están muy viejitos y la verdad pues si están bastante incómodos pero pues eso es lo que hay aquí así que eso es lo que vamos a utilizar para armar mi camita que esté más a gusto y más cómoda para dormirme y miren ando limpiando muy 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 bien esta esta cama porque como les digo no quiero que vaya a ver una arañita por ahí o algún animal y me vaya a picar voy a acomodarle otra vez sus tablitas para subir los colchones y poder sacar en la cama que está al lado y llevármela al lado al cuarto que está al lado como les digo estos colchones ya están muy muy viejitos así que si ven muy sucio el de abajo pues es por lo mismo que ya está súper viejito ya está está roto pero pues son los únicos colchones que hay aquí amigos y ahorita no hay dinero para comprar uno nuevo así que hay que utilizar lo que tenemos pero eso sí hay que limpiarlo muy bien para estar a gusto y pues mi mamá no es que no quiera limpiar la verdad es que ya no puede limpiar ya le cuesta muchísimo trabajo ella está enferma tampoco no camina bien entonces este pues ella casi no puede hacer nada amigos y pues no tiene dinero tampoco para pagarle a alguien a que venga aquí a limpiar entonces ahora sí que ella hace lo que puede por eso es que se acumula tanto polvo y tiradero en esta casita porque pues prácticamente ya no puede hacer nada y pues cuando yo llego a venir de visita a veces vengo de rápido me la paso con mis tías visitando aquí visitando allá y pues la verdad no me da tiempo de recoger aquí esta casita pero hoy sí me voy a dar el tiempo y voy a recoger muy bien porque pues como les digo aquí me voy a estar quedando así que quiero este cuarto bien limpio y bien escombrado para poder dormir a gusto que no haya absolutamente ni nada de tiradero y como ven mi gatita anda para allá y para acá conmigo está mi otro gatito pero quién sabe dónde andaba debajo que no se apareció por aquí miren ese estéreo que voy a quitar de aquí lo trajo mi hermano de eeuu hace ya bastantes años que vino y si sirve pero pues mis papás no no lo saben usar este entonces ya ya tiene mucho tiempo que no lo usan ese estéreo y a mí la verdad no no me gusta mucho este escuchar música así que no creo que lo conecte nada más pues lo voy a seguir guardando porque mis papás no quieren que lo saquemos como les digo ese estéreo lo trajo uno de mis hermanos cuando vino de eeuu y pues aquí lo dejó y mis papás lo quieren conservar así que yo les voy a guardar sus cosas yo no les tiro nada nada más les pregunto este qué es lo que van a tirar y todo para si lo usan o no y miren aquí andaba con la escoba duro y dale barriendo las telarañas y todo porque como les digo no quiero que ningún animal me ande picando en la noche y no me deje dormir así que vamos a limpiar muy 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 bien esta casita de telarañas de polvo de todo aquí me puse a limpiar la ventana la limpie muy bien con un trapo iba lo enjuagaba regresaba y le volví a limpiar hasta que dejé bien limpiecita este esa ventana también ese mueble lo limpie muy muy bien por todos lados ese mueble ya es muy viejito también se lo dio mi tía una de mis tías a mi mamá y pues aquí lo tiene pues le sirve para poner sus cositas aunque ya está viejito pues sirve muy bien la verdad entonces nada más le voy a dar una muy buena limpiada para acomodar otra vez las cositas en su lugar pero que se vea escombrado o sea que no se vea como al principio hay un tiradero que se vea bien escombrado y sobre todo bien bien limpio porque podemos ser pobres pero sucios no amigos hay que hay que limpiar lo más que se pueda yo no es que me consideren la reina de la limpieza la verdad es que no me cuesta mucho trabajo limpiar pero pero si también me da muchas ansias dormir aquí y que me vaya a picar algún animal pues mejor me pongo a limpiar y escombrar y aquí hay que cuidar mucho el agua amigos porque solo lo echan una vez a la semana así que yo pensaba lavar este cuarto con cubetas de agua pero pues desafortunadamente aquí lo que falta es agua entonces lo que voy a hacer es nada más con la jicarita ir aventando agua en el piso para limpiar y que no se levante el polvo y ya luego con un trapo pues ya nada más este le paso el trapo por el piso y listo para que quede este bien bien limpio aquí me pongo a barrer muy muy bien para como les digo nada más pasarle después un trapo húmedo y limpiar el polvo que quede ese mueble lo voy a acomodar en otra parte del cuarto igual que la cama como ven la moví del lugar y aquí mi papá me entró a ayudar a acomodar los colchones pensé que para mí iba a estar mejor subir el que estaba abajo pero no me acosté y no estaba bien incómodo amigos como les digo estos colchones ya están súper viejitos y la verdad están bien bien incómodos pero pues es lo que hay así que eso es lo que vamos a utilizar para dormir aquí estoy poniendo ya las sábanas y ya voy a acomodar en mi camita aquí tengo una almohada que me dio mi mamá también me dio unas fundas para decorar y ahorita voy a empezar a ver cuál escojo para poner me dio una cobija y una colchita así que eso es lo que voy a poner en esta cama para dejarla pues hay más o menos no combina nada con nada amigos pero como les digo es lo que hay entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí salí a acomodar la cámara porque pensé que no estaba grabando pero no sé si estaba grabando así que ya la acomodé y otra vez me volví a meter para acomodar ahora sí mis este es como se llama mis funditas mi mamá me dio estas fundas que ella este borda a mano y esas son las que voy a estar este acomodando miren aquí se las quería enseñar son de unos pajaritos estas son de unas florecitas y tiene el par de las fundas miren y ella las borda a mano y ahí las tiene y le dije a ver préstame una para acomodar aquí mis almohadas y pues eso fue lo que hice y pues este fue el resultado miren ya se ve el cuarto de como estaba pues bien escombradito esa ventana de ahí le hace falta la cortina pero dice mi mamá que no tiene el palito que va el palito y las maderitas que van ahí para poner las cortinas entonces eso es lo que vamos a estar consiguiendo después para poner la cortina y miren así es como quedó este mueble así es como acomodé las cosas que tenía por aquí mi mamá porque pues son sus cosas yo no se las puedo tirar ni mucho menos ella ella tiene sus espacios y ella guarda ahí sus cosas aquí tengo yo las mías por aquí tengo mis perfumes unas cremas un desmaquillante mi desodorante también tengo aquí el estuche para guardar mis pupilentes y acá abajo guardé esas cajitas tienen unos relojes esa es una crema en esa cajita le puse a mi mamá sus servilletas por ahí tengo alcohol desinfectante cotonetes bueno cositas que de repente se ocupan y ahí es donde puse el estéreo miren ese estéreo se va a seguir conservando aquí porque eso es lo que quieren mis papás como les digo mi hermano se los trajo así que ellos lo quieren guardar de recuerdo y pues así es como acomodé la camita como les digo nada combina pero pues es lo que hay así que lo acomodo ahí más o menos pero pues a mi gusto se ve agradable ya se ve por lo menos limpio y escombradito y mi gatita miren que a gusto está hasta ella está disfrutando de la comodidad y la limpieza del lugar y bueno pues eso fue todo por este vídeo amigos espero que les haya gustado así es como quedó mi recámara o cuarto no sé cómo le digan ustedes espero que este vídeo los haya motivado por si no les gusta algún espacio de su casa y lo quieren limpiar acomodar mover escombrar pues espero que este vídeo los haya motivado y pues muchas gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo bye